Las Madres Comunitarias del Departamento también cumplen sus sueños gracias a la Universidad del Magdalena, que tituló a 47 de ellas como tecnólogas en atención integral a la primera infancia a través del Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades, Creo. Este logro se da gracias a la alianza entre la Alma Mater y los municipios de Santa Ana y Pijinho del Carmen, que busca mejorar las condiciones de vida de mujeres emprendedoras, quienes a lo largo de estos años han trabajado por la infancia en esta zona del departamento. Yo creo que nuevamente la universidad llega al territorio a traer esperanza, a traer oportunidades, pero sobre todo a transformar vidas positivamente. Realmente estoy muy agradecida con la Universidad del Magdalena por habernos las puertas aquí en Santa Ana. Este triunfo pues se lo dedico a mi familia primordialmente y a Dios. La verdad, orgullosamente con la Universidad del Magdalena por ese aporte que le ha dado a esas madres cabezas de hogar, a esas mujeres emprendedoras, a esas mujeres luchadoras y que gracias a Dios hoy han cumplido un sueño. El programa académico ha capacitado a estas mujeres cuya dedicación y esfuerzo hoy se traducen en conocimientos especializados, fortaleciendo así la calidad de la atención temprana en la región. Una muestra más del aporte de Uni Magdalena a la transformación social a través de una educación de alta calidad. No hay edad para estudiar y el estudio es la llave que abre la inteligencia, por lo tanto debemos de tomar ese empeño en capacitarnos para ser unas mejoras personas en la sociedad. A esta nueva tecnóloga que aproveche, que esta es una oportunidad que Dios le está dando la vida, que es una herramienta que le estamos dando. Hoy en día tenemos la oportunidad de graduarlas como tecnólogas, aportando así un granito de arena para que estas mujeres sigan desempeñándose a cabalidad en esa tan hermosa labor de sacar adelante a nuestra niñez. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.